Me creo que me toca a mí ahora primero felicitarte por el trabajazo que habéis hecho en conjunto. Para alguien que desde hace muchos años también, aparte del mundo periodístico, llevo trabajando en la figura del Cita, ha sido un verdadero placer ver cómo habéis creado una figura desde su principio. Y la pregunta es doble. Para ti creo que lo más mágico que tiene este personaje es el recorrido que va desde la persona hasta el personaje o a la leyenda. ¿Cómo ha sido dibujar ese filo tan complicado, esa frontera tan complicada entre la leyenda y la historia? La historia y la leyenda. ¿Cómo le habéis dado cuerpo? ¿Cómo le has dado cuerpo tú? Y sobre todo, ¿qué grado de dificultad ha tenido? Porque habéis dibujado un CIT que efectivamente tenía su carácter temperamental, era un guerrero, no cabe duda al final, pero también tenía un carácter frágil. Era un hombre también de su casa, un hombre del pueblo, un hombre de su gente. ¿Cómo habéis dibujado ese perfil de un hombre que de la nada llegó a todo y del todo se sintió tan vacío, tan decepcionado que vio que debajo de sus pies no había nada y hizo ese guiño final hacia el islam? ¿Cómo habéis dibujado ese dibujo global? E insisto, felicitarte por lo que has creado. Muchísimas gracias. Primero, muchas gracias de corazón. Fíjate, yo he dedicado mucho tiempo de mi pensamiento y mi trabajo previo a la actuación, a la interpretación del personaje, porque la única forma que tenía de construir un personaje real, un ser humano de verdad, era de construyendo la figura del héroe y la leyenda para terminar siendo una leyenda a pesar de uno mismo. Digo, la epicidad es una capacidad que tenemos los seres humanos. La tenemos los seres humanos. Para llegar a eso, tienes que ser un ser humano. El Cid fue un héroe a pesar de él mismo. A pesar de él mismo. Yo me informé muchísimo sobre los acontecimientos Cid fundamentales en la historia del Cid para ser coherente, pero llegó un momento de tanta información que decidí quitarme la mochila de lo histórico porque pensaba que el trabajo sensible se iba a ver súper afectado. Yo ya sé todo lo que le pasó en la vida, pero ahora necesito ponerle entraña, corazón y sangre. Y ahora necesito apoyarme en lugares emocionales que los libros de historia no cuentan para que yo me emocione haciéndolo y la gente se emocione viéndolo. Y eso es entrañas y corazón y eso no es libro de historia que lo escriba. Y entonces me empecé a... Dije, guau, qué diferencia al Cid de los grandes guerreros que habría en la boca que seguro que había muchos. Y yo opté por darle un corazón muy sensible y un dolor muy profundo. Que es el inmotiv que le deja a su padre antes de morir, que se termina convirtiendo en un yugo, en una mochila enorme, muy pesada, que le hace vivir una vida que quizá no es la que él quiso. Y ese dolor profundo de no encontrar su lugar. Como tú bien decías, de conseguir absolutamente todo, mirar para abajo y decir, no hay nada. Una cosa que muchas veces te pasa en el arte y el arte te lo regala, que es maravilloso. Me sentí muy identificado. Me vi en un momento donde a nivel personal me parecía algo parecido. Y cuando me escribe la secuencia donde yo vuelvo de Graus y está la gente, campeador, campeador. Y creo que Álvar dice, disfruta el reconocimiento. Y él dice, no lo quiero. A mí, Jaime, me estaba pasando eso. Y me hace un regalazo. Ha sido un regalo poder interpretar a esta persona. Jaime, en la misma línea que dijo el compañero Rafa, de Joby Consola, es sobre la adrenalina que mentalmente uno tiene en un personaje tan específico. Primero decirte que me ha encantado cómo has descrito a esa celebridad, la primera celebridad de la época. Sí. Hablando de esa adrenalina de un personaje que te exige una tensión, una concentración, tú has hablado de concentración, de una preparación previa. En tu profesión, que creo que es de las más bonitas que puede haber, uno se enfrenta en un momento dado mirando a los ojos a su personaje. ¿Qué me quieres contar? ¿Qué quieres decir? ¿Hacia dónde quieres que yo te lleve? Porque tú eres ese vehículo de transmisión. Bueno, como diría Miguel de Unamuno en su maravillosa novela, si tuvieras la oportunidad de enfrentarte a ese personaje y tener esa conversación previa a su viaje vital, ¿cómo hubiera sido esa conversación en el Telecity? ¿Y tú qué le hubieras preguntado, qué te hubiera dicho después de ver el resultado de esta serie? Bueno, yo desde luego he tenido, creo que he tenido en mi cabeza muchas conversaciones con él. Me he cagado en su historia muchas veces. Si deja de darme la pelotética, ¿qué me das? No sé cómo sería esa conversación. A mí este personaje me ha hecho fuerte a nivel personal. Me ha hecho fuerte. Gracias a mí he admirado debilidades mías, que no tenía aceptadas y las he empezado a admirar. No aceptarlas, a admirar debilidades a través de su historia. Es decir, guau, qué fuerza, qué honestidad, qué principios tan arriesgados, qué capacidad de equivocarse y seguir adelante. Y cuánto amor, cuánto amor hay en las decisiones que este tío tomó para ser quien fue. Entonces yo creo que esa conversación sería un abrazo largo. Hablando de las plataformas y de esta proyección internacional tan bestial que has tenido en muy poco tiempo, ¿no? Con Élite, La Casa de Papel, ahora el CID que se va a asignar en un montón de países. ¿Cómo estás gestionando esa fama tan brutal que viene también añadida a esto, no? Sí, mira, yo, menos mal que ahora el CID me ha pillado en esta época, ¿no? Porque sí que es verdad que en un principio, ¿cómo lo gestioné? Fatal. Yo pensaba que lo había gestionado bien, pero no, mentira, lo gestioné mal porque te genera un estrés en todos los sentidos muy bestia, ¿no? Giro de 180 grados de la noche a la mañana sin preparación, sin ningún tipo de pilar donde apoyarte. Porque yo sabía dónde residía mi compromiso con el oficio, pero no sabía dónde residía mi compromiso con la exposición. Yo no tengo ningún compromiso con la exposición. Así que de repente toda tu vida se ve envuelta en eso. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo interno para no convertirte en un gran gilipollas. Hay que saber cuál es el trabajo de uno, cuál es el oficio, qué tienes que hacer para mantener los pies en la tierra y trabajar mucho la humildad, ¿no? Porque es complicado. De repente te colocan en un lugar donde todo es así de fácil y es fácil que se te vaya a la pinta. Jaime, creo que me toca a mí ahora primero felicitarte por el trabajazo que habéis hecho en conjunto. Muchas gracias. Para alguien que desde hace muchos años también, aparte del mundo periodístico, lleva trabajando la figura del cita, ha sido un verdadero placer ver cómo habéis creado una figura desde su principio. Y la pregunta es doble. Para ti creo que lo más mágico que tiene este personaje es el recorrido que va desde la persona hasta el personaje o a la leyenda, ¿no? ¿Cómo ha sido dibujar ese filo tan complicado, esa frontera tan complicada entre la leyenda y la historia, la historia y la leyenda? ¿Cómo le habéis dado cuerpo? ¿Cómo le has dado cuerpo tú? Y sobre todo, ¿qué grado de dificultad ha tenido? Porque habéis dibujado un cita que efectivamente tenía su carácter temperamental, era un guerrero, no cabe duda al final, pero también tenía un carácter frágil, ¿no? Era un hombre también de su casa, un hombre del pueblo, un hombre de su gente. ¿Cómo habéis dibujado ese perfil de un hombre que de la nada llegó a todo y del todo se sintió tan vacío, tan decepcionado, que vio que debajo de sus pies no había nada, ¿no? Y hizo ese guiño final hacia el islam. ¿Cómo habéis dibujado ese dibujo global? E insisto, felicitarte por lo que has creado. Muchísimas gracias. Primero, muchas gracias de corazón. Fíjate, yo he dedicado mucho tiempo de mi pensamiento y mi trabajo previo a la actuación, a la interpretación del personaje, porque la única forma que tenía de construir un personaje real, un ser humano de verdad, era de construyendo la figura del héroe y la leyenda para terminar siendo una leyenda a pesar de uno mismo, ¿no? Digo, no... Digo, la epicidad es una capacidad que tenemos los seres humanos. La tenemos los seres humanos. Para llegar a eso, tienes que ser un ser humano, ¿no? Digo, el Cid fue un héroe a pesar de él mismo. A pesar de él mismo, ¿no? Yo me informé muchísimo sobre los acontecimientos exitos fundamentales en la historia del Cid para ser coherente, ¿no? Pero llegó un momento de tanta información que decidí quitarme la mochila de lo histórico porque pensaba que el trabajo sensible se iba a ver súper afectado, ¿no? Yo ya hasta ya sé todo lo que le pasó en la vida, pero ahora necesito ponerle entraña, corazón y sangre. Y ahora necesito apoyarme en lugares emocionales que los libros de historia no cuentan para que yo me emocione haciéndolo y la gente se emocione viéndolo. Digo, y eso es entrañas y corazón y eso no es libro de historia que lo escriba, ¿no? Y entonces me empecé a... Dije, guau, qué diferencia al Cid. Qué diferencia al Cid de los grandes guerreros que abrí en la boca, que seguro que había muchos, ¿no? Y yo opté por darle un corazón muy sensible y un dolor muy profundo. Que es el inmotiv que le deja a su padre antes de morir, que se termina convirtiendo en un yugo, en una mochila enorme, muy pesada, que le hace vivir una vida que quizá no es la que él quiso. Y ese dolor profundo de no encontrar su lugar, ¿no? De, como tú bien decías, de conseguir absolutamente todo, mirar los parados y decir, no hay nada. Una cosa que muchas veces te pasa en el arte y el arte te lo regala, que es maravilloso, ¿no? Me sentí muy identificado. Me pilló en un momento donde, a nivel personal, me parecía algo parecido, ¿no? Y cuando me escribe la secuencia donde yo vuelvo de Graus y está la gente, campeador, campeador. Y creo que Álvar dice, disfruta el reconocimiento. Y él dice, no lo quiero. A mí, Jaime, me estaba pasando eso, ¿no? Y me hace un regalazo. Ha sido un regalo poder interpretar a este personaje. Creo que me toca a mí. Hola, Jaime. Yo quería saber, para ti, ¿qué sería, qué ha sido lo más fácil de interpretar a El Cid? Si ha habido algo fácil. ¿Y cuál crees que ha sido lo más difícil de interpretar a un personaje histórico de la historia de España como El Cid? Mira, para mí lo más complicado, que tiene que ver con el arco del personaje, desde dónde empieza hasta dónde termina, pero no solo por el hecho de que tiene un arco complejo, sino de que hemos rodado con seis capítulos abiertos, casi desde el principio, con doble unidad, rodando un día una escena del segundo capítulo al día siguiente, una escena del sexto capítulo. Una cosa muy complicada. Hemos tenido muchos capítulos abiertos y entonces yo tenía unos esquemas para tener orden en mi cabeza, que eso era de locos, de locos. Entonces, un ejercicio de concentración muy fuerte. Y luego, sencillo, sinceramente sencillo, yo no he tenido nada en esta serie. A mí, sencillo, nada de nada. Los paseos a caballo, cuando haya que solo que pasear. Jaime, una curiosidad. ¿Habías visto la película de Charlton Heston? Sí la había visto, sí que la había visto. ¿De pequeño o ahora, para prepararte el personaje? No, yo la vi, cuando estaba estudiando en la escuela de arte dramático, la vi en esa época, para como siete años u ocho por ahí. ¿No la has vuelto a volver a ver ahora? No, dije, ya me interesa y digo, no, ni de coña. Digo, ¿comparaciones con este hombre? No, por favor. Oye, Jaime, en el rodaje de las escenas de batalla, que por cierto son una pasada, cuando te ves ahí en medio de, pues, cientos de caballos, de tíos pegándose espalazos, de un montón de tierra, y sabes que tienes que hacer, representar esa grandeza del Cid, ¿no te vuelves un poco loco en medio de toda esa vorágine? Te vuelves loco y te puedo asegurar que te llegas incluso a sugestionar, ¿eh? Porque llega un momento de, ahí, 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 se da acción y a veces pasa mucho tiempo hasta que se corta, porque hay mucha geografía. O sea, yo recuerdo que tengo un recuerdo instalado aquí de estar en mitad de la batalla de Graus, de dar acción, empezar a mirar alrededor, todo humo, caballos, gente pegándose, no localizaba la cámara, no la veía, y digo, ya está, pues, me voy a morir de verdad. Digo, porque llega un momento que te lo crees, ¿eh? Te metes en el mood y te lo crees. Jaime, yo te quería preguntar cómo ha sido esa preparación para este tipo de escenas de montar a caballo, escenas de lucha con espadas, etcétera, etcétera. Yo, mira, yo no había montado nunca a caballo, la verdad, había montado en poni de pequeño alguna vez, pero a caballo no lo había montado nunca. Y nada, pues mucho trabajo, muchas horas en el picadero para aprender a montar y a montar bien. Claro, pues, bueno, este tipo montaba muy bien. Muchas horas de entrenamiento y muchas horas de espada, muchas horas de pulir coreografía para que después en rodaje tuviésemos un rodaje seguro. ¿Por qué no dejar de ser un rodaje de riesgo, no? Entonces, muchas horas, muchas horas de rodaje, terminar, te vas a ensayar. Así que yo he vivido en una segunda dimensión. No estamos en el orden ya, ¿no? No, yo he sacado todo, yo creo. Claro, que si no, falta que una chica... Habíamos acabado, ¿no? En el orden. Sí. Claro. Éramos ocho. Sí, hemos vuelto a la tomar. ¿Has vuelto a la rueda? Claro. Ah, vale. Tranquilo, es que todavía hay tiempo. Así que el siguiente, ¿quién era? Era yo. Bueno, Jaime, quería preguntarte por qué pones voz al tema principal de la serie en tu faceta musical con otros artistas. No será el tema de, o sea, de cabecera de la propia serie, no. Será así una campaña de promoción que, bueno, es que fue un poco la magia del momento. Yo empecé a desarrollar y a sacar la música que estaba haciendo. Empezaron a perfeñar la promoción. Propusimos esta idea de los dos equipos y nos pareció una idea súper bonita, ¿no? De repente, además, yo poder hacer, con un gesto contemporáneo, hablar sobre la historia del CID, que yo he interpretado, o sea, me parecía muy chulo. Yo lo he disfrutado mucho. Jaime, de en ver en la casa de papel, ahora el CID, ¿cómo te planteas tu próximo proyecto? ¿Tienes mucha presión en elegir el próximo personaje que hagas ahora? Pues mira, la verdad es que no. La verdad es que conforme más estoy trabajando, estoy intentando darle menos importancia al trabajo, ¿no? He sufrido mucho, he sido muy exigente conmigo mismo. Y después de lo que nos ha pasado a todos, yo digo, mira, ya está, ¿no? Yo quiero hacer las cosas para disfrutar, para que la gente disfrute, para que la gente se olvide un poco de lo que hay, que no es un poco de pago. Entonces, yo quiero hacer cosas que me emocionen, que hacerlo con gente que me cuide y yo la cuide a ella. Y ya está. Jaime, yo te quería preguntar si alguna vez te replanteaste aceptar el papel. Sí, en un principio yo cuando hice el casting y me cogieron, una vez que me cogieron, me entró la duda. No por la producción, que me parecía fascinante, sino porque me daba un poco de pereza meterme a ser un protagonista. No tenía muchas ganas. He vivido a protagonistas, o sea, la energía del protagonista es una energía muy específica, que no tenía ganas de meterme ahí. Pero la gente del proyecto me convenció con una ilusión y una pasión tremenda. Y menos mal, porque no me arrepiento para nada. Estoy bueno, Tocami. Jaime, no sé si estás viviendo un momento agridulce en el sentido de que por un lado dices hola al Cid, pero por otro dices adiós a Denver también, ¿no? Después de cinco temporadas, ¿qué supone para ti dejar un personaje que te ha dado tanto? Bueno, qué bien que pude despedirme de un personaje dando la bienvenida a otro, ¿no? Uno se despiste un poco y se lleva mejor. Bueno, es muy emocionante, es también necesario, también tengo ganas de despedirme ya porque ha sido muy intenso, ¿no? Ha supuesto un cambio brutal en mi vida, ha significado muchas cosas y la cosa se tiene que terminar, ¿no? Y tengo ganas también de que se termine. Pasaré mi duelo, lo pasaré, me emocionaré mucho y estaré eternamente agradecido. Y apoyándome mucho en esta nueva aventura, ¿no? Que es súper contrario a todo. Es que de hecho son dos personajes tan opuestos que, fíjate. ¡Gracias! 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 Gracias.